Hola a todos, ¿qué tal? Y bienvenidos aquí al canal Alphamind. En este vídeo hay que hablar de algo fundamental interesante. Es increíble, como por supuesto, como siempre, en los antiguos monumentos hay a veces secretos que los más elitistas se los guardan porque son documentos o información privilegiada que podría acabar con la mismísima historia. Hablamos de la entrada sur de la pirámide de Chaos, así es, que se encontraron en el pasado Flinders Petrie y otra persona también, Mazones, así es. Como podéis ver, los Mazones están muy vinculados con las pirámides, ¿de acuerdo? Bien, pues en fotografías y grabados bastante antiguos, lo que sería de las pirámides y de esa región, los contornos se muestran en una posible entrada sur a la pirámide que se ve bastante visible. La base de la pirámide en ese momento estaba bajo la arena, en las fotografías del siglo XIX. La entrada sur está al nivel del suelo, obviamente, ¿no? Pues bien, pues es interesante porque, ¿qué pasa? Pues Petrie y Jay Kinnaman, ¿de acuerdo? Son estas personas que supuestamente habían encontrado algo impactante dentro de la pirámide y, obviamente, si es lo que han encontrado verdad, pues no comprendería el porqué. No querían compartir este gran secreto con el mundo entero. En el libro Tierra de Oasis, del egiptólogo estadounidense Stephen Muellar, quien trabajó en Egipto en los años 90 del siglo XX, se dice de que Flinders Petrie, junto con el mazón Dr. J.O. Kinnaman, ¿de acuerdo? Encontraron la entrada sur de la pirámide, que condujo a salas ocultas donde se encontraban, primero, registros antiguos de una civilización pasada que posiblemente fue la que realmente creó a las pirámides, ¿de acuerdo? Y maquinarias de antigravedad, antigravitacionales, o podemos llamarlas de magnetismo realmente, ¿no? Para evitar que vaya en contra del magnetismo de la Tierra y consiguiesen flotar, ¿no? Obviamente. Que se utilizaron posiblemente en la construcción de la pirámide. Así como registros de que la pirámide se construyó más de 36.000 años en el pasado. Que tampoco podía ser demasiado descaviado, porque como todos sabemos, el mundo pasó por varios reseteos, ¿no? Y las pirámides, como os podéis imaginar, estaban enterradas bajo arena a un nivel bastante alto. Y hasta se dice, como sabéis todos, de que la Esfinge, por ejemplo, muestra efectos de erosión. Efectos de erosión en la Esfinge. Efectos que no se muestran en las pirámides. Por lo tanto, como podéis imaginar, la Esfinge es hasta mucho más antigua que las mismísimas pirámides. Curioso, ¿no? Pues, Kinamán habló de esto en una conferencia a una muy pequeña audiencia de mazones en el norte de California. Luego grabada en casete al final de su vida en 1955. Como os podéis imaginar, las implicaciones de este descubrimiento son tremendas, ¿no? ¿Quién es Dr. J. Kinamán? Pues fue un mazón en el grado 32. No llegó al 33, estaba muy cerca. También un renombrando arqueólogo bíblico. Que recibió su doctorado en arqueología en la Universidad de Roma en 1907. Vínculos con, posiblemente, grupos que estén vinculados con el papado, los jesuitas, por ejemplo. Por ese motivo no querían compartir este descubrimiento importante. En 1922 participó en excavaciones con Howard Carter. De acuerdo, más tarde se involucró en la arqueología del Oriente Medio. Fue miembro de la Junta y vicepresidente del Instituto Victoriano en el Reino Unido. Vicepresidente de la Sociedad para el Estudio de Libros Apócrifos también. O sea que este hombre tenía conexiones y conocimientos y vínculos tremendos. Miembro de la Sociedad Mundial de Arqueólogos. También y editor de cinco revistas arqueológicas diferentes. O sea que este hombre se pasó toda su vida. Su vida era literalmente constantemente trabajar en descubrimiento, datación y, pues, como siempre, pues, ocultación de los secretos, obviamente. Porque los mazones, como sabéis todos, no les gusta compartir lo que saben porque no quieren que el mundo sea al 100% libre. No les gusta porque si quisieran esto habrían compartido esta tecnología y habrían tumbado al suelo, obviamente, las constantes tonterías y mentiras de la teoría de la evolución. Que, como todos sabéis, es una burda absurdez. Pero bueno, pues bien, Kinamón también afirmó de que no había evidencia escrita de sus hallazgos en la Gran Pirámide. Porque él y su compañero Petri, que también posiblemente fue franco-mazón también, juraron a los gobiernos de Egipto y de Gran Bretaña, juraron, ¿de acuerdo? Hasta su muerte de no revelar los detalles de lo que lograron encontrar. ¿De acuerdo? Esto es tremendo. Kinamón continuó afirmando que en el momento de su descubrimiento se decidió que la sociedad aún no estaba lista para aprender sobre la posibilidad, las posibilidades de vencer la gravedad y los descubrimientos que hicieron en la Gran Pirámide. O sea, alucinante. O sea, alucinante. No hay evidencia directa de la amistad de Petri y Kinamón, ni en biografías ni en cartas, pero hay evidencia circunstancial. Stephen Miller escribe que ambos eran miembros de la Fundación Británica para el Estudio de Palestina, el Instituto Victoriano de Gran Bretaña. Y dos de los colegas de Petri contribuyeron regularmente con artículos para el American Antiquarian and Oriental Journal, de acuerdo, donde Kinamón fue editor en jefe. Petri dijo que regresó a Giza solo una vez, en 1922. En 1922, probablemente entonces él y Kinamón hicieron ese descubrimiento en el lado sur de la pirámide en Egipto. En cuanto a la entrada sur de la pirámide, esto sí mismo implica un túnel angosto similar al lado norte que conduce a una habitación desconocida. Y probablemente en algún lugar debajo de la cámara del rey debe haber otra cámara escondida. Tal vez estemos equivocados, obviamente, y no hay ninguna entrada, pero es curioso de que Kinamón haya dicho esto, literalmente, antes de su muerte. Como podéis ver, como que no tiene sentido. ¿Por qué publicar? ¿Por qué decir esto al mundo en un casete antes de morir? ¿Qué había ganado con esto? Obviamente, el hombre tenía una conciencia y como ya estaba a punto de morirse, le da igual todo y dijo, voy a mostrar al mundo, voy a decir al mundo lo que encontré. Por ejemplo, para daros un ejemplo también interesante, Mark Lenner, que fue otro investigador importante de las pirámides. Mark Lenner es una persona importante del mundo. Y él escribió en 1974 investigaciones alternativas sobre las pirámides. Por ejemplo, en su libro sobre la gran pirámide, dijo lo siguiente. Hermes, una figura misteriosa en los escritos de Edgar Cayce, se convierte en el arquitecto supremo de la gran pirámide. La pirámide sirvió como un depósito monumental de conocimiento y profecía y también sirvió como un templo de iniciación para la hermandad blanca. O sea que el hombre ya estaba pues indagando con un montón de, digamos, teorías alternativas. Pero después de esto, ¿qué pasa? Pues muy pronto, Mark Lenner se juntó con Zaki Hawass y de repente cambió de una forma de 180 grados la historia oficial y se enfocó en únicamente promover de que la pirámide fue creada por esclavos, por personas, bloque por bloque, en el pasado antiguo de lo que sería de ese gran imperio de Egipto. Que como todos sabemos, obviamente, nunca existió. Esto es una fanfarohernia. Es una fantasía de ese alto imperio Egipto que tenía tantos recursos. Que la gente se estaba muriendo de hambre, literalmente. Porque había hambrunas constantes en Egipto. Porque había falta de alimentos, guerra. Y se estaban tirando, creando pirámides con bloques de, no sé cuántas, 20, 30, 40 toneladas constantemente. Porque sí. Obviamente, como podéis ver, no tiene ningún sentido. Entonces, importante es lo siguiente. Si realmente han descubierto en esas pirámides ocultas cámaras información de que las pirámides tienen una edad de unos 40.000 años o 35.000 años, ¿no? Y también dispositivos de antigravedad, ¿por qué no quieren publicar al mundo? ¿Por qué no quieren? ¿Por qué han jurado ante los gobiernos de Inglaterra y también de Egipto, de acuerdo? De que nunca jamás hablarán sobre esto. ¿Por qué? Pues muy simple. Porque como dije antes, si esto saliese a la luz, entonces toda la historia del mundo que fue creada hasta los años 50 o los años 20, 1922, 1923, ¿de acuerdo? Tendría que ser totalmente reescrita. Totalmente. Las religiones también perderían relevancia porque mostraría de que realmente en el pasado hubo una civilización con tecnología ultra avanzada que desapareció, ¿de acuerdo? Sin dejar astro. ¿Quién los eliminó? ¿Quién los mató? ¿Dónde se fueron? Obviamente, no hay ninguna respuesta. Como podéis ver, el sistema social se desmoronaría completamente. Crearía una especie de vibraciones. Si esto saliese al público y si esto viniese de una voz oficial, literalmente, el mundo tal y como lo conocemos cambiaría totalmente. Y por este motivo, los franco-masones, como siempre, no les gusta que el mundo sepa la verdad. Porque la verdad puede causar inestabilidad y también alterar a sus planes de control del mundo. Porque les gusta más mantener al mundo en ignorancia porque los ignorantes se pueden controlar mejor. Y como siempre ocurre, a veces, a veces lo hacen por un motivo muy simple. Como bien ellos dicen, porque muchas veces el mundo no está preparado. El mundo se volvería loco. Puede que hace 100 años, muy probable. Hoy en día, puede que no, que la gente está mucho más despierta. La gente ya está mucho más emancipada. Y la gente ya sabe, pues, con experiencia después de muchos años, de que constantemente la versión oficial es únicamente una versión artificialmente creada para ocultar algo mucho más serio que es o ofende al mundo o simplemente es demasiado sensible para el populacho general. O era demasiado sensible. Puede que hoy, como dije antes, ya no. Bueno, en este video espero que habéis entendido que realmente en nuestro mundo, nuestro pasado, nuestra historia, hay de todo. Una historia que oculta muchas cosas. Esto es un ejemplo, un ejemplo entre muchos, ¿de acuerdo? De que lo que tú crees de que existe en el mundo, en tu, digamos, universo, que crees que está en tu mente realmente, que tú te imaginas con tu historia, con tus libros realmente, muchísimas veces ni siquiera la mitad es cierto. Puede que posiblemente ni el 10% sea real. Porque como siempre ocurre, ¿quién describe la historia? Los vencedores. ¿Quién se olvida? Los vencidos. Obviamente, los vencidos se olvidan completamente porque no interesa. Como puedes ver, esto es lo que sería nuestra historia. Un cúmulo de ocultamiento, mentiras, falsedades y también ocultación constante por grupos elitistas con intereses específicos. Bien, pues nada más. Como siempre nos veremos en los próximos videos de AlphMind. Hasta pronto.